No hay casa, departamento, vivienda, condominio, vecindad, oficina, consultorio, etcétera, que no esté cubierto de polvo en este gran Valle de México. Y por si fuera poco, también nos afecta la contaminación ambiental, llamada también polución, envenenamiento, infisión, diríamos destrucción, muerte. Estamos viviendo las jornadas más difíciles de cada año, los días más contaminados. Habitualmente esto ocurre desde noviembre y hasta finales de mayo, se le llama la época del estiaje. Llegar a encontrarnos en el extremo de la fase 2 es encarar los más duros problemas respiratorios y por ende, afecciones irreversibles. Nada se puede hacer para detenerla, prácticamente es un problema sin solución. A mediados de junio se iniciará la temporada de lluvias y se limpiará la atmósfera un poco. Pero ya habremos vivido inmersos por lo menos seis meses en la burbuja contaminante. Esta es una cuenca cerrada que recibe humos y gases de la zona norte, donde se asientan más de 35 mil fábricas y no habrá poder alguno que las retire de allí. La contaminación está allí, se estanca, se inhala y se va hasta el cerebro. No estamos ubicados como otras ciudades a la orilla de ríos, lagos o del mar para que los vientos se lleven los contaminantes. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!